Lo más viable, lo de las firmas, pues yo decía que por lo menos los que vienen en el pueblo pues de pronto les facilita más, los que vivimos en el campo pues de pronto no. Pero bueno, entonces vamos a ir, vamos a hacer lo posible con las firmas, a ver, vamos a buscar. Somos un grupo de sexo, entonces vamos a ver cómo nos vamos a colaborar a unas con las otras y entonces pues vamos a recoger firmas. Entonces pues diríamos que sí, por las redes sociales y eso para hacerlas llegar a la fundación. Muy bien. ¿Por qué? Plantones de pronto al medio del banco, al medio de extranjeros que va a ser harta gente, o sea, así mismo por pedir la firma de las firmas. O de pronto un plantón o algo así, eso tanto, pues casi similar, parecido todo. También se habló de... De pedir apoyo a las diferentes emisoras, de pronto a los canales de televisión. Lo importante es hacer llegar a eso antes del día y seis. ¿Por qué estas semanas te lo bajaron? Sí. También se habló de poner de pronto carteles en algunas partes distintas para que la gente llegue, con alguna página donde puedan, si no, de pronto no pueden firmar ahí, firmar ahí. ¿Pueden firmar el producto? Sí. 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 Entonces pues esa es la tarea para, para estos días que nos quedan desde el 16. También hacer melifoneos. Sí. O sea, melifoneo o algo así. Sí. Muy bien. Bueno, bueno.